Nuestro trabajo como técnico es la de intentar que el agricultor consiga los mayores rendimientos y obtenga las mejores calidades. CERTI, pues principalmente porque es una empresa que tiene una visión muy similar a la que nosotros estamos buscando. Cero residuos o que tenga el mínimo de residuos posible. Los productos de CERTI nos ayudan en ese propósito. Que más producto nuestro trabaje con este proyecto y que nuestro producto se adecue cada vez mejor a las exigencias de nuestros clientes. Una agricultura adaptada, sostenible y basada en la seguridad alimentaria es posible hoy.